Este ejemplo de cálculo va a ser de una columna de entrepiso, o sea, ni la planta alta ni la planta baja, un piso intermedio. Por ejemplo, vamos a calcular la de abajo que calculamos en el otro vídeo, la NC-105, la columna 105 del primer piso, que supongamos que tiene 28 toneladas de carga, ya está predimensionada de 30 por 20, con H17 y una altura de 300 centímetros. Entonces, primero, según el eje Y, vamos a verla según el eje Y, porque en el eje Y es de borde, en cambio en el eje X es entrada, yo creo que lo que más va a pedir de hierro es en el eje Y, así que vamos a primero calcular en el eje Y. De borde, por lo tanto, A, lambda, 3,46 por 300 dividido 20. Bueno, las medidas son las mismas que en la 205 en este caso, así que el lambda es el mismo 51,9. Punto B, la flecha, 0,32, 51,9, 20, 21, esto también, fíjense que 204 es igual que en el caso anterior. Muchas cosas se van repitiendo. El punto C, el tema del momento, como es de borde y entre piso, bueno, acá vamos a usar una nueva fórmula, que es cuando es borde y entre piso. Entonces, lo único que cambia es que el coeficiente después del F más es 0,2 por D. O sea que, en este caso, la carga, dijimos 28 toneladas, 28.000 kilos, por 2,04 más 0,2 por 20, que es el D. Ah, fíjense, cuál es el D para el eje Y, la distancia que hay desde acá hasta acá. Por eso es 20, por eso es 20, por eso es 20, por eso es 20 y eso da 169.120 kilogras centímetros. Entonces, punto D, hallamos el N y el M. El N, ahora es 28.000 kilos, las medidas B por D es 30 por 20, 140 es el beta R, como es H17, es el mismo valor. Esto nos dio menos 0,33. El M es ese valor de M que acabamos de calcular recién, dividido B por D al cuadrado, porque el D acá es 20, por 140 por H17 y nos da 0,1. Entonces, tenemos que entrar al abaco con M horizontalmente 0,1, vertical 0,33, negativo. Vamos al abaco. En horizontal, 0,1, o sea, acá, esta primer raya más fuerte. Y 0,33 estaría por acá, 0,1, 0,2, 0,3, ahí, y un poquito más. O sea, que andaría por acá, ahí, donde tenía marcado yo ese puntito. Entonces, buscamos las rayitas. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,10, perdón, 0,1, 0,12, 0,14. Está entre 0,14 y 0,16. A ver si puse 0,15 yo. No, se ve que ahora estoy así, a través del celular, no lo vi bien. Era 0,14. Ahí está. 0,14. Entonces, a ese valor, que ya tenemos las mismas fórmulas, es todo lo mismo. Lo dividimos por el beta S sobre beta R, que para el hormigón H17 era 30, así que 0,14 dividido 30, 0,0046. Entonces, punto F, el hierro FE, que es el mismo que el FE prima, va a ser ese mismo valor, 0,0046, por las dos lados, por 30, por 20. Nos pide 2,8 centímetros cuadrados. ¿Dónde? Y si estoy calculando en el eje Y, los hierros van a ser estos, los que ponga acá, y los que ponga acá. Bueno, necesito poner 2,8. 2 del 12 no alcanza. 2,26. 3 del 12 es 3,39. Pongo 3 del 12. 3,39 es mayor que 2,8. Bien, tengo más hierro de lo que necesito. Tampoco pasarme por mucho. 3 del 12, 3 del 12. Perfecto. Vamos a ver ahora el eje X. Eso no es definitivo. Vamos a analizar el eje X. En X es entrada. Porque tenemos, recuerden, vigas de acá y vigas de acá. En X es así y es entrada. ¿Y cuál es el D? Y en el X es de acá hasta acá. Así que el D es esta medida. Y el D es 20 ahora. Así que A, lambda, 3,46, por la altura 300, dividido el D que es 30. Hacemos la cuenta. 34,6 lambda. La flecha, punto B, 0,32, por 34,6 menos 20, por el D que es 30, sobre 100, 1,4 centímetros es la flecha. C, el momento cuando es entrada, 28.000 kilos, por 1,4 que es el F, más el 0,1 cuando es entrada, siempre 0,1, por 30 que es el D. Eso nos da 123,200 kilogras centímetros. Punto D. Calculo el N y el M. 28.000 kilos, dividido por 30 por 20, los dos lados por 140, da menos 0,33. Obviamente lo dio lo mismo que antes. ¿Se acuerdan? Acá. Y el M, minúscula, va a cambiar porque el M mayúscula cambió. Cambió. Ahora es 123,200, dividido por 20. Y ahora cambió esto también. El D está al cuadrado, el 30 está al cuadrado ahora. Entonces nos pide 0,049. Redondeamos para arriba, 0,05. Entonces centramos en horizontal 0,05, en vertical hasta menos 0,33. A ver, veamos. Hasta acá es 0,1, 0,05 es la mitad, por acá. Subimos 0,1, 0,2, 0,30 y 3. Ni llego a la primera rayita, ¿eh? No llega por poco. Fíjense. Yo que dije acá. ¿Dónde está? Que el mu0, raya, mu0, prima, raya, vale 0. Listo. Con los hierros que calcule para el respecto del eje Y, me va a alcanzar. Entonces, como sigue el ítem F, no necesita hierros para la dirección X. Lo que adoptamos para la dirección Y, alcanza. FE, FE, prima, 0. Verifiquemos la cuantía. Es el FE total, que eran 6 del 12. Fíjense que para la dirección del eje Y, habíamos dicho 3 y 3. O sea, 6 del 12 es el total. 6,78. El FE, B, del hormigón, era de 30 por 20 la columna. 30 por 20. Uh, acá me confundí. Bueno. Pero no importa. Pedagógicamente, bueno, al final alcanzaba. Pedagógicamente, quiero seguirla porque quiero que, si no, no me va a quedar ninguna que no alcanza la cuantía. Vamos a suponer que esto está bien. Me confundí, pero bueno, me viene bien porque así explico qué pasa cuando no se alcanza la cuantía. Fíjense, si fuera 30 por 20, 900, cosa que no es 30 por 20, 900, nos daría, si fuera así, 0,075 y no es mayor que la cuantía mínima. Y bueno, qué pasa en ese caso, porque le puede ocurrir, y bueno, no tengo otro caso en donde no me ocurra. Así que, qué pasa en ese caso cuando no alcanza la cuantía mínima. Y bueno, hay que agregar más hierro. Entonces, debo agregar hierro y donde, y donde me parezca, porque las direcciones ya las tengo resueltas. En la dirección Y, con los 3 del 12 que puse de cada lado, ya me alcanzaba, que en total son 6 del 12. Y en la dirección X no me pedía. Así que, agregarle donde a mí me parezca. Una posibilidad que a mí me pareció es, bueno, le agrego 2 hierros del 12. ¿Cómo? Y, si tenía 3 arriba y 3 abajo. Bueno, le agrego 1 más acá y 1 más acá. Y queda así como simétrica, 1 en cada lado, 1 en cada medio y 1 en cada esquina. 6, 8 del 12. Hago la cuenta, me volví a equivocar. Que, por suerte, para que me quede esto pedagógicamente. Entonces, 8 del 12 es 9,04 centímetros cuadrados. 30 por 20 no es 900, pero supongamos que sí. Ya verifica. Entonces, listo. Queda con 8 del 12 esta posibilidad, ¿no? Entonces, una posibilidad es esa. 8 hierros del 12, de 30 por 30. Estribos del 6 cada 14. Porque, hasta el hierro del 16 puede ir estribo del 6. De diámetro 6. Y, cada 14, porque es 12 veces el diámetro del hierro principal. Que es, como es hierro del 12, es 1,2. Por 12, da 14,4. Entonces, 14. Vamos a ver. Porque tenemos hierros en los centros. Vamos a ver si no necesitamos ganchos. Los ganchos horizontales, que los dibujo en negro. Bueno, vamos viendo que no tengo ningún gancho negro. ¿Por qué? Y porque ya vimos que cuando la distancia era 20, esa distancia que hay entre un hierro y el centro es 8,5. Como los estribos siguen siendo el 6, 8,5 es menor que 9. No necesito un gancho que me una este hierro con este. Pero en el otro está más separado de la punta, ¿ven? De acá hasta acá hay más separación. ¿Cuánto es la separación de este lado? Desde acá hasta acá. Y fíjense, hago la cuenta. 30 centímetros tiene en total. Le resto 3. 1,5 de recubrimiento de cada lado para saber cuánto hay. Desde un hierro hasta el otro. Me queda 27. Entonces, desde un hierro hasta acá hay 27. Pero desde acá hasta la mitad, la mitad. 27 y 2, 13,5. O sea que desde acá hasta acá hay 13,5. Es mayor que 9. Porque sigue siendo el mismo diámetro de estribos. Así que, como es mayor que 9, necesito ponerle ganchos acá. Estos ganchos rojos. Entonces, ganchos verticales, hierros del 6 cada 28. Porque van cada dos distancias, separaciones de estribos. Los ganchos van uno sí, uno no. Entonces, del 6 cada 28. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad más piola para mí. Fíjense. Otra posibilidad. Es, saco todo y pongo 4 hierros del 16. O sea, más sencillas. Miren. Así, 4 hierros del 16. Me fijo la cuantía. Otra vez. Bueno, por suerte seguí. El error lo continué. 8,04 dividido 900. Verifica la cuantía. 8,4 del 16. Porque 4 del 16 es 8,04. Entonces. 4 del 16 es 30 por 20. Y fíjense. Sirve porque acá arriba. Según el eje y. Según el eje y. Me pedía. ¿Cuánto me pedía según el eje y? A ver, veamos. Según el eje y me pedía. 2,8. Yo había optado por 3,39. Porque. Porque se acerca. Bastante. Ahora yo voy a tener. 2 del 16 acá arriba. 2 del 16 es 4,02. Se pasa bastante del 2,8. Pero no importa. Porque después en el conjunto. Fíjense que. Los 4 del 16. Que es 8,04. Al final es menor. Todavía. Que los 8 del 12. 9,04. Así que. Es mucho mejor esto. Estoy poniendo menos hierro. Y hasta. Cubre mejor lo que necesito. Y en el otro sentido. En X. También tengo 4,04. Pero yo necesitaba cero. ¿Se acuerdan? No necesitaba hierro. Así que. Mejor todavía. ¿Qué es? ¿Por qué es eso? Y porque los hierros de las esquinas. Son los que aportan. En ambas direcciones. Cuando hago así. El hierro a la esquina. Trabaja. Este por ejemplo. Y cuando hago para el otro lado. También trabaja el hierro a la esquina. Los que solamente trabajan. Para un lado solo. Son cuando están en el centro. Entonces. Siempre que podamos. Tratemos poner las esquinas. Que trabajan para ambas direcciones. Por eso es que esta. Sale mejor. Y encima. Como es hierro del 16. Los estribos. Pueden estar separados. Cada 19 centímetros. Porque la separación de estribos. Dependía del diámetro. Del hierro principal. O sea. 1,6 centímetros. Este diámetro. Por 12. Da 19,2. O sea. 19. Entonces adopto esta. No necesito ganchos. Los estribos están más separados. Con 4 hierros. Llama arreglo. De las dos. Que podrían ser. Prefiero. Esta. Y ahí terminó. Este ejercicio. O sea. O sea.